Bueno, pues estamos en el mandamiento 139, el mandamiento 139 dice ofrecer la ofrenda llamada Hasham y esta ofrenda la encontramos en Levítico capítulo 7 verso 1, aquí está el mandamiento y dice así, así mismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa, ese es el versículo que le da origen a este mandamiento, es un mandamiento más de los 613 y vamos a explicar brevemente que es la ofrenda de Hasham o la ofrenda por la culpa, en Levítico capítulo 5 del verso 14 hasta el capítulo 6 verso 7 nos habla de un tipo de ofrenda cuando se llegaba a cometer pecados de manera voluntaria, de las 5 ofrendas que nos presentan en Levítico, 3 son voluntarias y 2 son obligatorias, las 2 obligatorias son la ofrenda del pecado que tiene que ver con pecados por ignorancia o por hierro, porque no sabía que era y cometimos un pecado, no sabíamos que teníamos que hacer tal cosa y no lo hicimos, ese sería el pecado, la ofrenda llamada Hatat y la otra ofrenda llamada Hasham es una ofrenda en la que ya pues aquel que llevaba esta ofrenda si está relacionado obviamente con el pecado pero ya tiene que ver con con conciencia, ya tiene que ver con mayor conocimiento y sobre todo estas ofrendas están enfocadas aquí como ejemplo cuando se trataba como de lo que se llama malversación de fondos o bienes del tabernáculo o del prójimo, es decir cuando no le dábamos a Dios lo que le correspondía sabiendo que teníamos que hacerlo o le jugábamos ahí alguna mala pasada a algún prójimo y te quedabas un dinero, no le pagabas, pedías prestado y no dabas, no sé, algo semejante a eso, entonces se le llama usufructo beneficio del templo y las características es que por ejemplo cuando este pecador o esta persona que era consciente de este pecado llevaba esta ofrenda, primero tenía que devolver lo robado, o sea lo que lo que había fallado lo tenía que devolver o pagar y tenía que añadir la quinta parte a lo que no cumplió, imagínate que Dios nos cobrara la quinta parte de lo que no cumplimos, ya tendríamos una de intereses que no, 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 o sea impresionante, más aparte se llevaba una ofrenda de un carnero, entonces se llevaba la ofrenda del carnero, se confesaban los pecados, obviamente tenías que poner a cuentas con tu hermano y la quinta parte y eso tiene relación con lo que dijo Yeshua, dice que si llevas tu ofrenda al altar, dice primero ponte a cuentas con tu hermano, no sea que te entrega el alguacil y el alguacil al juez y luego ya te meten a la cárcel, porque era eso, o sea que estabas, que habían hecho fraude contra el prójimo, contra el hermano, había otras causas por las que también se presentaba este tipo de ofrenda de Hasham, que era por ejemplo cuando se dormía con una sierva que estaba comprometida con otro, imagínense que ya estaba ahí una sierva comprometida y bueno se dormía con alguien, se metía con ella, pues dice bueno por cuanto es sierva y no es libre, pues no los van a apedrear, pero tiene que presentar este tipo de ofrenda y obviamente todos estos casos conllevan arrepentimiento, por ejemplo por contaminación del nazareato, alguien que tenía hecho voto nazario y pues ahora sí que se le pasó, se le olvidó o conscientemente perdió ese voto que tenía, que él había hecho, entonces tenía que reponerlo, tenía que llevar este tipo de ofrenda particular y también habla cuando se da a un caso muy especial en la purificación del leproso, la purificación del leproso también era considerada ofrenda de Hasham, por eso se consideraba que la lepra venía como por situaciones que la gente sabía que había pecado en algo, que había murmurado, que había defraudado a algún hermano, que se había portado mal con alguien, entonces esa es la ofrenda de Hasham y nada más vamos a leer desde el verso 2, más adelante dice, bueno dice es cosa muy santa, en el lugar donde degüellan el holocausto, degüellarán la víctima, Levítico 7.2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degüellarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor del altar y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, a mí me llamó mucho la atención cuando estudiamos esto en Levítico, que si se fija tiene que ver con todas las vísceras, los riñones, el hígado y todas estas cosas que son las que con las que solemos se dice que hacer coraje, que el hígado, que es un hígadito y los riñones, todos estos órganos tienen que ver con nuestras emociones, entonces la idea es que el que llevaba este tipo de ofrenda ya quemaba el hígado ahí, los riñones y todo lo que hacía coraje y dice ya quema ahí eso, o sea ya no vale la pena, porque este tipo de pecados la ofrenda de Hasham se llevaba, pues cuando ya eras consciente con un hermano, o sea que tenías un adeudo con él, no le querías pagar, entonces dice pues quema todo ese coraje por lo que te haya hecho, entrégaselo a Dios, arrepiéntete y entrégaselo a Dios, dice el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida es expiación de la culpa, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa, verso 7, como el sacrificio por el pecado, que es jatat, así es el sacrificio por la culpa, Hasham, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella, pues no hay ninguna diferencia en el proceso que se llevaba a cabo, cuando se llevaba una ofrenda por pecado de ignorancia y por pecado ya intencional, y a ver si alguien se acuerda, porque comentamos que se hacían exactamente igual, alguien recuerda, las dos ofrendas en las dos situaciones se llevaban de la misma manera, se hacían en el mismo lugar, el sacerdote hacía prácticamente lo mismo, era idéntico, lo dice, es una misma ley para ambas, que, bueno a mí me llamó la atención esto, les decía, porque eran iguales, y yo veo como Dios es bueno con nosotros y guarda nuestro corazón delante de los demás, porque pues una persona estaba, pues a la vista de los demás llevando su ofrenda, y no sabían si había sido por ignorancia o había sido intencional, yo creo que tiene que ver con que seamos benignos, como que pensemos que cuando alguien falla, que pensemos que es por ignorancia, que es por jatat, o sea que es porque por hierro se le llama, porque sí quiso, pero no pudo, no fue intencional, así que fue sin querer queriendo, y Dios guarda nuestro corazón, entonces nadie sabía por qué estaba ahí, y se presentaba esa ofrenda, entonces a mí me habla de cómo el sacrificio de Dios, o los sacrificios que Dios nos ordena incluso, conllevan el guardar nuestro propio corazón, y nosotros debemos de tratar de hacer las cosas con los hermanos de la misma manera, o sea el sacerdote oficiaba exactamente igual, no le importaba si era intencional o era sin querer, entonces nosotros deberíamos de actuar igual con la gente, o sea con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros X o Y personas, ser más allá de lo que una persona normal y pensar siempre para bien y decir mira pues yo creo que lo hizo por ignorancia, vamos a orar y a continuar con nuestro servicio de Shabbat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!